Bueno, en instantes estamos con los hermanitos y viene la revancha, la posibilidad de ganar 15 mil pesos, solamente uno Y van a tener que hacer el desafío del musical All the Jazz en equipos Así es, y también te lo voy a decir ahora porque lo tengo ahí en pantalla Quedate con Nadia, quedate con Nadia Hubo declaraciones polémicas De Male, Mariana, la ganadora de Gran Hermano en el programa Intrusos Mira, estoy pensando, ¿se acuerdan de Miroli, Fleco y Male? Ahora Fleco y Male en la misma persona, Fleco, Male Malísimo, pero bueno No la vi yo, si querés te lo metes Tiene Fleco, se compró un flequillo ¿Ella? Ríanse, carajo Chicos, bueno, es para alguno No lo vi, no lo vi Pero realmente Male se ha despachado contra sus compañeros de la casa de Gran Hermano Ella ha sido la ganadora, pero hay una separación y los mató En un ratito vamos a revivir ese material de intrusos y ver qué opinan los chicos No, 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 no escuche la nota Póngelo un poco después No, no, lo que te puedo llegar a decir de Marianela Que seguramente habrá demostrado la clase de persona que es La clase de persona que me gusta ¡Vamos a mí! Vamos a seguir en el último bloque, entregan guantes todos Yo te avisé y vos no me escuchaste nada Con la espontánea al final ¿Hasta cuándo la gente lo va a escuchar? A mí, yo no, no, parece, parece ser que ya dice Habría dicho Habría dicho, dícese Son muy grasas ellos Dicen Yo soy para otra cosa, yo no soy modelo de Piñeiro Yo estoy en obra Para codiarme con esos fantoches Yo ya di mi opinión en su momento Para mí, Marianela Es un triple fantoche Es un triple fantoche Yo ya di mi opinión en su momento Para mí, Marianela tuvo una actitud de traición Para con Diego en la casa Y ahora está teniendo una actitud fea con los chicos ¿Qué opinará Vanina en el próximo bloque también? La mía nos inunda la familia luna Señores, en instantes tenemos ese material En instantes muchas cosas más